¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Ya los tenemos aquí, ya llegan Jing Liu y, sobre todo, para muchos, Aventurin, que ya está preparado. Veis aquí todos los gachapones que vamos a tener en breve. Despedimos a Raiden. Ahí ponen 43 segundos para que nos despidamos de ella. Ya veis que tengo aquí 38.000 Hades, que es una auténtica barbaridad, más 22 lanzamientos adicionales. Con lo cual, estoy más que preparado para la llegada de Jing Liu, que ya os dije que quería tirar por ella sí o sí. La duda que tenía era si tiraría por su cono o me planteaba tirar por Aventurin. Quería hacerle skip, ya lo sabéis. He hecho algún vídeo comentándolo. El skip Aventurin. ¿Ocurrirá hoy ese skip Aventurin? ¿Seré capaz? ¿O nos entrará la fiebre de la ruleta y tiraremos como en un casino a ver si aparece un Aventurin salvaje por aquí? Vamos a ver qué pasa. Aquí desaparece ya el gachapón. Y vamos a ver si aparecen los nuevos gachapones. Y aquí llegan. Aquí los tenemos ya preparados automáticamente, que han aparecido directamente todos los gachapones. Y hay que ver cómo está el historial. Porque al final estuve tirando y saqué una broña en el último momento. Si os fijáis, han sido tiradas muy seguidas, con lo cual casi me han asegurado a Jing Liu del tirón para tirarle hasta el subpite ahora y que me salga. O con un early. Por lo tanto, las tiradas de Jing Liu están ahí más que garantizadas. La cuestión es, luego, ¿qué interesa más? ¿Tirarle al cono de Jing Liu? ¿O es mejor ir por una copia de Aventurin? ¿Qué sería lo recomendable? La verdad que es difícil tomar la decisión porque yo ya tengo sustains suficientes en mi cuenta. Por lo tanto, no es que me haga falta Aventurin, pero quizás sí que me gustaría tenerlo. Yo ya estaba casi asimilando la idea. Yo pensaba ya en el skip, skip, skip. Como os comenté, tendría que escapearlo para guardar HVDs para otro momento más adelante. Pero tampoco tengo mucha presión en ese sentido porque no voy a tirar por Boothill y probablemente tampoco tire por Robin. Aunque están haciéndole cambios que me gustan. Por ejemplo, han dicho que ahora ya el ulti va a cambiar de canciones. No siempre la misma canción repetitivamente. Eso estaría muy bien. Además, he visto un vídeo de nuestro compa Evan. Dice que va a pegar una barbaridad a Aventurin. Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero ya me entran más ganas de comprobarlo. La verdad, me entran muchas más ganas de hacer esos lanzamientos para comprobar si realmente merece tanto la pena tirar por Aventurin o no. He visto todo el vídeo de Evan y me están entrando ganas de tirarle. La verdad, a ver si consigo evitarlo. Tenemos también las tiradas del permanente. Que aquí no hay perspectiva de nada porque tengo otra bronia. Qué bien que me estén saliendo bronias. Que me salgan todas las bronias que hagan falta. Y vais a ver también en la tienda que, como siempre, pues tenemos aquí la recarga sin utilizar. Porque todos estos jades han llegado de manera natural a la cuenta. Y luego tenemos el canjeo de Cosmi Luz, que tengo un montonazo de tiradas aquí también. Por lo tanto, estoy más que tranquilo en el sentido de poder hacer esos lanzamientos sin que se sufra mucho, por lo menos a Jin Liu. Jin Liu, no vayas a frirle a nada. Pero luego, a ver qué decisión tomo con el tema de los conos del otro personaje. Vamos a empezar con el permanente. A ver qué deciden darme por aquí. Y luego pasamos a la parte importante. Veis que estoy aquí con mi camiseta de la suerte. Ayer tuvimos partidos de la Champions. Nos han dejado muy tranquilitos a los madridistas. Y hoy tenemos el gordo, el partido gordo. De verdad, el partidazo con el Manchester City, que va a ser de locos. Bueno, un Misa por aquí para meterle a Eidolons. Nunca viene mal. Aunque, sacando Jin Liu, yo diría que Misa no me va a hacer mucha falta. Vamos allá. De momento, normales las tiradas. No hay un early adicional ni nada por el estilo. Vamos bien. Las últimas tiradas que hice, realmente, los últimos gachabones que hice, fueron en Genshin, pero no los grabé. Porque los hice en América intentando sacar a Kazuha y no tenía el asegurado. Y perdí el asegurado. Me salió una Jin y me rompió las tiradas ahí, esa Jin. Por lo tanto, pues al final hubo un poco de mala suerte. Me quedé sin Kazuha en mi cuenta de Américas. Pero no es algo demasiado grave porque, bueno, al final esa cuenta me da un poco igual lo que vaya saliendo. Vamos a ver si nos dan otro cuatro estrellas por aquí. De momento nada. Estamos ya terminando las del perma. Y luego vamos ahí al meollo de la cuestión. Nos vamos a ir a por aventurín. No, 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 perdón. No me voy. Me voy a ir a por Jin Liu. No me voy a equivocar de banner. Voy a ir a por Jin Liu. Y luego ya veremos si voy a por el cono o no voy a por el cono. O qué demonios pasa. A ver si sale un cuatro estrellas aquí. Venga. Hoy yo, pórtate. Vamos a ver. Terminemos bien el perma. Y a ver si luego sale un doradito rápido. Un doradito rápido. Aquí está el de cuatro. Cuatro estrellas. Perfecto. Perfecta Satin Jun. Muy bien. Finalizamos bien el del perma. ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a tirar? Vamos a tirar por Jin Liu. Y que haya suerte. Que se reparta suerte entre todos los jugadores del Honkai. Vamos allá. Estamos ahí. Sin pity. Vamos a subir esas tiradas. Vamos con esas diez primeras. Y a ver qué ocurre. Qué cuatro estrellas me dan sobre todo también. Porque los tengo ya bastante maxeados de idolones. Las opciones que salen por aquí. A ver cuál aparece. Links. Bien. Links es la que menos constelaciones tiene dentro de mi cuenta. Por lo tanto, cuantas más links me dé, mejor. Para terminar de potenciarla. Aunque ya no la utilizo mucho. Pero bueno. Un Luka. Me hace falta un único Luka. Y Serval la está maxeada. Así que Serval me da lo mismo. Veinte tiradas. Dos multis. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Que van a ser buenas tiradas. Van a ser unas buenas tiradas. Estamos ahí ganándolo. Vamos allá. Xinxue. Esta es la seis. Es seis. No, es cinco. Es cinco de Xinxue. O Kinke. Como dicen algunos. Vamos allá. Si llegase a la E6, estaría genial. Tercera tirada. Ya entramos en gasto de Hades. Tres multis. Tres multis en busca de cinco estrellas. De un Nerli. Que de momento no llega. Venga. Ese Luka. Ese Luka que estamos buscando. Que aparezca por aquí. Pues no. Más Cosmiluz. Para seguir tirando. Esta ha costado nueve de momento. A ver si cuesta ocho. A ver si cuesta ocho. Otro cuatro estrellas. Venga. 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 No, no quieren. No quieren. Seguimos. Cuarta. Multi. Cuarta. No llega. Se está haciendo derrogar esa Jing Liu. Es que han sido dos cinco estrellas muy seguidos. El contador de suerte. Lo van desgastando. Y no. Joyovers no estaba muy por la labor de momento. De entregarnos otra. Más Cosmiluz. Conserval. Sigues en aparecer el Luka. Que necesito. Otro. De Cosmiluz. Otro. Cuatro. Seguidas de cuatro estrellas. Madre mía. Qué burrada. Qué tirada. De locos. Increíble esto. No sé si había sacado cuatro alguna vez. Quinta multi, chicos. Quinta multi que no aparece el cinco estrellas. Vamos. Me lo quieren complicar para que no tire por aventurines. Skip aventurine. Vamos a ver. Venga. Vamos. Otra Lynx. Bien. Pero no viene el Luka. No viene el Luka que me falta. Vamos. Han estado espléndidos ahí con esa multi de triple serval. Vamos allá. Sexta. Sexta multi, chicos. Que no llega Jing Liu. No llega. Madre mía. Yo estoy pensando. ¿Y si nos la jugamos un poco al azar? Como aventurine es un personaje al azar. O sea, nos lo jugamos a un 50-50. A ver si aparece. ¿Saldrá? Si me la juego. O no será tan... Tanta suerte la que pueda tener. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque el cono de Jing Liu. Yo diría que no lo necesito. No estoy seguro. Ahora lo miro un poco. Séptima tirada. Y sigue sin salir, chicos. Sigue sin aparecer Jing Liu. Me llevan al Sub-Pity, desgraciadamente. No ha podido ser el sacarla antes. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está el Luka. Bien. Bien. Buena señal. Muy buena señal. Bien. Porque con ese Luka lo completo. Ya tengo lo que quería. Un montón de copias de links. Me han dado mucha Serval también. Pero el Luka está. Que era lo importante. Y en esta tiene que llegar Jing Liu. En esta tirada tiene que llegar Jing Liu. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Ahí la tenemos, chicos. Ahí la tenemos. Y ahora... ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago con las siguientes tiradas? ¿Kono? ¿No Kono? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ahí la tenéis, chicos. Perfecta esa Jing Liu. Preciosa. Ya tengo la cuenta completa. Esta era la única pieza que creo que considero que me faltaba de verdad para tener la cuenta en un estado muy, muy, muy positivo. Con todo, abarcando de todo. Ataques adicionales, dots, DPS puros, áreas. Tengo absolutamente de todo. Tengo una Fuxuan, que es un personaje súper particular. Tengo un gran color. Tengo Gepard como otro protector. Pero está Venturín aquí. Está Venturín. A ver si sale otra Jing Liu. Venga, no. Ya otra no. Hubiera sido demasiado. Bueno, 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 bueno. Aquí la tenemos. ¿Qué pasa? Pues que ahora, teniendo el personaje ya aquí, yo tengo libre realmente el cono de la tienda de Erta, porque lo tengo puesto en su Eji y su Eji pues casi nunca la uso. No la utilizo prácticamente nada. Este es un cono que te da ataque y habría que compararlo un poco pues con el cono que viene específico para Jing Liu, que evidentemente es su best in slot. El daño crítico aumenta un 20% cuando el aliado recibe un ataque o consume PV. Se puede acumular hasta 3 veces. El daño que inflige el siguiente ataque aumenta en un 14% cuando alcanzan 3 acumulaciones. Ignora un 12% de la defensa del objetivo. Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas este cono. Pero, 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 quiero jugarme ese 50-50 chicos. Quiero jugarme el 50 con aventurín. No lo tengo ni pre-farmeado. No tengo nada. Nada de nada. No tengo nada pre-farmeado. Estamos ahí en el contador totalmente a cero. Vamos a ver si sale una doble, porque es que si os fijáis aquí, vamos a ver si sale una doble, porque no solo es que haya tenido una broña aquí, es que viene directamente de Akeron. Vamos a ver si hay un back to back. Apostando al back to back. Vamos allá. No, no viene. Me han llevado al subpity con Jing Liu. Me van a llevar al subpity para un 50-50 y que lo pierda. Eso puede ser muy duro, ¿no? Eso puede ser muy duro. Otro Luca ya lo tengo maxeado. Estos son más tiradas y más tiradas. Es que tengo muchas tiradas todavía. Tengo más de 70 tiradas. 70-80. Por lo menos. Por solo el brillo, el cosmi-luz este. Por lo tanto, vamos a seguir tirando por aventurín. No debería. No, no. Tengo que tirar. No le tiro. No sé, no sé. Calentando aquí el piti. Vamos allá, vamos allá. A ver si me dan otra Lynx. Y termino de maxear a Lynx. Está la cosa ahí. Tengo suficientes jades. Bien. Bien, 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 bien. Para poder tirar tranquilamente, la verdad. Bueno, no está garantizado con jades, pero sí con el resto de tiradas. Pero claro, irme a dos después del 50-50 ya sería demasiado, ¿no? No viene. Ya llevamos tres multis. Llevamos tres multis. Vamos, aventurín. Dice Evan que hace mucho daño, aventurín. Me gustaría comprobarlo por mí mismo. Porque tenía serias dudas de que pudiera hacer mucho daño. Igual que Fushuan tampoco es que haga demasiado daño. Pero aventurín parece que hace más. Sobre todo porque tiene ese ataque que si solo hay un único objetivo, le caen todos los golpes a ese objetivo. Y eso aporta bastante. Eso está chulo, la verdad. Vamos allá. Cuarta. Cuarta multi que sigue sin salir. Voy a perder el 50-50, ¿verdad? Lo voy a perder. Lo voy a perder otra vez. Lo voy a perder otra vez. Ya lo perdí con Jhin, lo perdí con Bronia. Me van a hacer perder el 50-50 con aventurín. Pero lo tengo que intentar, ¿no? Habría que intentarlo. Ay, Dios. ¿En qué nos la jugamos? A ver. ¿Cómo nos la jugamos? Quinta multi ya. Quinta. Sigue sin salir. Si pierdo el 50-50 es mala suerte, pero eso significará que igual ganamos al City. Igual ganamos al City. Contra pronóstico. Nos ha quitado la presión ya. El Barça y el Atleti nos han hecho el favor de quitarnos la presión con el partido de esta noche. Por lo tanto, los jugadores van a salir más confiados, con más tranquilidad, jugando bien. Otra Lynx. Yo creo que la estoy terminando de maxear a Lynx. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y nos vamos a la sexta ya. Sexta tirada. Y sigue sin salir. No, 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 no. No me lo creo. No. No quiero irme al Sub-Pity, chicos. Pero me va a tocar, ¿eh? Me va a tocar. Incluso puede que en la siguiente tampoco salga. Puede que en la siguiente tampoco salga. Bueno, pero tenía 38.000 Hades. Nunca había tenido tanto en el Honké Star Rail. Llevo mucho tiempo acumulándolo. La verdad. ¿Y eso que saqué a Black Swan? A ver si sale un poquito antes. Aquí nos vamos a ir a la 70. ¡Ahí está! Bien, bien. Buena señal. Buena señal. Eso es que quiere venir. Quiere venir Aventurín. ¡Vamos! Preservación. ¡Vamos! Preservación, chicos. Vamos. Nos la estamos jugando aquí. Esto es el casino de Honké Star Rail. El casino propiedad de Aventurín. Va a decidir venir blanco, negro, rojo, negro. Nos lo hemos apostado todo al rojo. Y la ruleta tiene que decidir. Se está haciendo de rogar. Nos está llevando a las últimas. Preservación. Preservación. Preservación, chicos. Ya llega. ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Es Broña! ¡No me lo creo! ¡Es Broña! ¡Otra vez! ¡No me lo creo! Sigo subiendo a Broña. Ya van tres Broñas seguidas. No me lo puedo creer. No me importa nada. No me importa seguir subiendo a Broña. Es el personaje que más me gusta. El soporte que más me gusta de todo el juego. Me parece increíble, Broña. Pero he perdido el 50-50, chicos. ¿Habrá un back to back? ¿Habrá un back to back? ¡Vamos! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Dios mío! Este aventurín me va a dejar sin javes. ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte, chicos! Perder ese 50-50. Me siguen dando Cosmiluz por un tubo. Yo no sé cuánto Cosmiluz tendré. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué canjeo de Cosmiluz? ¡90 tiradas! ¡90 tiradas de Cosmiluz tenemos ya! ¡No! Dos multis más y no viene. Dos multis más y no viene. Lo voy a sufrir. Es que yo creo que me completa el equipo de adicionales de una manera espectacular, aventurín. ¡Ay, Dios mío! Me gustaría tener el personaje. No debería tenerlo. Tendría que estar esquipeándolo. Pero lo quería sacar. Lo quería sacar. Y siguen dándome aquí a Luca que ya está más que sobrepasada la E6. Esta es la cuarta, ¿no? Esta sería la cuarta y sigue sin llegar. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué Honkai Star Rail? Estoy gastando todos los Hades acumulados durante tanto tiempo. Y luego tenemos las tiradas de Genshin, que otra vez va a ser otro sufrimiento. A ver qué he decidido hacer. Con Arlequino. Más Serval. Más Cosmiluz. Vale. 12.000 solo, chicos. Quinta tirada. Quinta tirada. Sigue sin salir la madre que lo trajo a Aventurín. No puede ser, por favor. No me lo puedo creer. Estoy marcándome un M-Task. Genshin, gamers. No voy a tirar. Estoy bien. Estoy bien. No, confíjame. Creo que estoy bien. Pero... Total. Como cuando él dijo, no tiro por Akeron, no tiro por Akeron. Y venga a tirar, y venga a tirar, y venga a tirar. ¡Vamos! Dale, M-Task. Dale ahí. Venga, otro Luka más. ¡Vamos! 92 tiradas de Cosmiluz. Y ahora nos llevamos a las 70. Y sigue sin salir. Me han llevado el Subpiti, chicos. Otra vez. Dos veces seguidas. ¡Ay, Dios! Dos veces seguidas. ¡Ay, Dios mío! Ya estamos en las puertas. Ya estamos en las puertas. ¿Cuánto tardará? Llevamos 7, ¿no? 70 tiradas. 7 multis. Uno más. No sale. Dos. No sale. Tres. Vamos. Que no viene. Que no viene. No viene. Cuatro. No. No. Por favor. Esto es una señal de no tenías que haberle tirado, pero... Cinco. Seis. Seis que no llega. Un Luka por aquí. Siete. No puede ser. No puede ser. Ocho. Estoy en una tirada anterior porque ya ha pasado el Subpiti. A lo mejor estamos en la 68. No lo sé. Nueve. Ay, Dios mío. No. No. Qué sufrimiento de tiradas. Vamos. Por favor. Ya estamos en la 70 o en la 80. Ya no sé cuál es. Y es que no sé si es que me he pasado o me he quedado corto. Empezamos de nuevo. Venga. Ahí va. Aquí que no llega. Otra vez. Nos van a hacer ir a la 90. Nos van a hacer ir a la 90. Dejar Titi. No puede ser, chicos. No puede ser. No. 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 No llega. No llega. Otro Luca. Me estoy quedando sin jades. Intentando sacar aventurín. Ay, Dios. Qué dolor de tiradas. Qué dolor. Vamos. Tiene que llegar. Madre mía. Madre mía. Aquí. Tampoco. Tampoco. Vamos. Terrible, eh. A ver si no llegamos a las 6.000. A bajar de 6.000. Sí. Uf. Ya he perdido el contador. Ya no sé si estamos llegando al Heart Pity, pero... Podría ser, eh. Que nos estén llevando a Heart Pity. Eso es para compensar la buena suerte que tuve en las anteriores. Madre mía. Qué locura. Vamos. 5.000 y pico jades quedan. Sigue sin aparecer. Vamos. Nada. ¿Se ha bugueado esto o qué? ¿En cuántas tiradas llevo? Ya no sé cuántas tiradas llevo. Esto es muy raro. Nos estamos yendo al Heart Pity, chicos. Seguro. ¿Qué está pasando? Vamos. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por no esquipearlo. Lo que he gastado. Ahí está. ¿Qué? Locura. ¿Qué locura? Vamos. ¿Qué locura? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho gastar tantísimo por Aventurin? que bestialidad de gasto 38.000 jades que me voy a pulir ahí me ha salido un buen cono para él ese es un buen cono para él vamos allá que locura este este cono viene bien tenerlo pero estoy flipando chicos, estoy flipando con las tiradas de aventurín que barbaridad lo que me han hecho gastar aquí tenemos en las orillas transitorias vamos a ver vamos a ver que pasa con los conos aventurín es el personaje del azar el apostador el que se la juega pues me dan una links que ya estaba maxeada finalmente de tanto tirarle pero no me han dado cono por aquí bueno, vamos a ver vamos a ver ahí está bien bien ese cono está bien que locura de tiradas chicos que locura de tiradas vamos vamos a darle venga venga sigue sin salir cono no ha habido suerte con el cono chicos que le vamos a hacer no no se puede ganar siempre en el gachapón aunque ha salido una broña y eso eso mola cuando sale una broña bien bien vamos allá vaya tiradas vaya vídeo se nos está yendo de las manos otro de estos conos que está bien para superimposiciones y seguimos vamos allá venga convertimos tiramos y a ver qué pasa venga vamos 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 a ver este no era el que quería venga va nada más de momento uff uff qué locura de tiradas chicos vamos a ver 20 tiraditas por aquí vamos a hacer un par de multis a ver qué es lo que pasa vamos a hacer un par de multis más que estamos ahí tirando y tirando y tirando pues venga pues a tirarle todas las fichas a aventurín vamos a ver qué pasa allá vamos siguen dándome este de serval otro nuevo sentimiento compartido y tenemos otra multi no salen yo creo que en la siguiente si tirase otra multi más llegaría un cono probablemente no estoy seguro vamos a ver qué más me dan por aquí una susana bueno y otro cono venga vamos a intentarlo con otra vamos a intentarlo con otra 10 más chicos 1440 quedan ahí vamos allá ahí está será el cono de aventurín estoy aquí jugando 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 que sea lo que tenga que ser jude ven a mí vamos allá vamos allá saldrá el cono fijaos que no he tirado el cono de jingliu he tirado el cono de aventurín porque si me sale ya que tengo el personaje va a hacer bastante más daño bien 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 hemos ganado el cono bien buena tirada buena tirada esta buena tirada así terminamos en una nota positiva con un cono espectacular para mi nuevo sustain y fijaos como estamos chicos fijaos de 38.000 a esto brutal brutalísimo la racha que hemos tenido que gastar aquí pero lo tenemos chicos lo tenemos en la cuenta sin parnear sin nada de nada en absoluto pero pues tengo personajes que equipar tengo personajes que trabajar va a estar la cosa interesante para mí en hongkai star rail y bueno vamos a ver todavía tampoco tengo unos muy buenos artefactos para jing liu le he medio farmeado un poquillo su set este de hielo para ir poniéndole algo para poder tener equipada por lo menos y no echarme a llorar nada más empezar pero vaya tiraditas vaya tiraditas yo sabía que iba a acabar tirando por el aventurín porque es que me ha convencido el personaje me convence me parece que aporta bastante en una cuenta un personaje como él entonces pues pues había que tirarle había que tirarle y bueno pues ya veremos ya os contaré chicos qué tal con mi nueva jing liu con aventurín con su cono está bien equipado está preparado sube la defensa sube el daño crítico es lo que necesita aventurín vamos a ver vamos a equiparlo también con sus artefactos de momento no tengo específicamente nada subido pero tengo por aquí si no me equivoco en alguna parte algunas piezas que colocarle se las había puesto aquí a Ania temporalmente para localizarlas y todavía las tengo que subir tengo que equiparlo tengo que preparar todo en fin quiero que haga algo de daño quiero que sea un personaje que haga que haga algo más que proteger que aporte daño al equipo pero va a estar complicado subir todo a la vez subir a todos los personajes a la vez son muchísimos recursos los que te piden por lo tanto toca tener paciencia tener bastante paciencia una temporada veis que le he puesto un 2 y 2 con el de paladina y el de gran duque y por aquí pues tenía preparado también creo que era el salsoto inerte sí salsoto inerte que bueno pues de momento le puede ir valiendo hasta que termine de colocar todo correctamente vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está Ania por aquí? no la veo chicos no veo Ania se me ha perdido que está Jing Liu pero ¿dónde está Ania? aquí aquí la tenemos uff bueno 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 pues ahí estamos ¿dónde está Lynx? bueno aquí tenemos a Chin Choe ¡ah! era la 6 era la 6 ¡qué bien! completándola muy bien recupera habilidad un punto de habilidad básica y la 4 muy buena la 4 también multiplicador de daño para Ting Yun la 6 de Luca que la hemos sacado por aquí también completando a Luca y completando a Lynx que como veis ha sido llevarla ha sido llevarla de la 1 a la 6 directamente vaya tela vaya tela de tiradas un gasto de protogemas bestial otro para la E4 de Bronia perfecto a ver si la llevo hasta la 6 que ya sería espectacular pero mi Bronia ya va teniendo muy buena pinta ya tiene muy buena pinta esta Bronia la verdad hace poco subí reconfiguré a mi Bailu matiéndole más velocidad realmente como sustain tenía Bailu tenía Gepard tenía a Fuswan pero bueno no sé por qué de alguna manera quería sacar a Venturin no sé tiene algo el personaje que me atrae el poder hacer daño con un sustain es algo que me parece muy interesante creo que aporta mucho al equipo esa capacidad que puede tener de hacer daño ya lo veremos ya lo veremos habrá que subirle los rastros y todo el rollo pero creo que es un personaje que tiene potencial tiene bastante potencial especialmente si lo combino con con Topaz y Conti un equipo de piro imaginario con Topaz Conti y Meco creo que tiene muchísimo potencial bueno locura chicos espero que os haya gustado el vídeo que hayáis sufrido conmigo que tengáis más suerte que yo que no sé si no me han llevado el Harpiti o no a ver si puedo en la edición ponerlo para ver hasta dónde me han llevado exactamente porque ha sido una barbaridad pero está conseguido le está doliendo le está doliendo a Jing Liu pero se ha conseguido lo hemos estado llevando ahí al límite tengo el cono de destrucción de Jing Liu que viene en la tienda de Erta creo que con eso Jing Liu va a rendir bien no creo que necesite tirar por su cono sinceramente por este cono sí quería tirar porque no tenía ninguna alternativa de 5 estrellas y me parece interesante sobre todo porque tiene ese debuff de 10% y me parece interesante tener un debuff adicional con aventurín para potenciar más al equipo creo que es importante poder potenciar al equipo a través de un personaje de sustain por lo tanto aunque estéticamente su ropa no me gusta demasiado esos chest reveal que llevan aquí los personajes masculinos son un poco cringe pero mola bueno en realidad mola mola el personaje está chulo ahí con su reloj y con sus joyas y tal y sus cosas tiene su su punto madre mía aquí lo dejamos chicos ya lo probaré ya os contaré pero de momento estoy más que satisfecho con mi cuenta de Honkai Starreel no podría pedir más creo que tengo una cuenta perfectamente construida en este momento me falta solo farmeo de artefactos puro y duro que siempre me sale fatal espero que a vosotros os vaya mejor que a mí muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente un saludo